... Hola amigos, bienvenidos a Sol de Jerez... ...y hace un poquito de sol pero también mucho frío... ...por eso me ven aquí tan abrigadita... ...aparte de que está una hoy un poco malusquilla... ...así que necesito que me den mucho cariñito... ...y cómo me dan ese cariñito, pues estando ahí... ...viendo el programa al otro lado de su aparato de televisión... ...sentadito en su sofá cómodamente... ...durante aproximadamente 45 minutos... ...que es lo que dura nuestro programa Magazine... ...un programa que hoy va a contar... ...con la visita a un nuevo colegio, en este caso... ...al Colegio Compañía de María... ...un colegio precioso por dentro, además muy coquetuelo... ...ustedes lo van a ver... ...y con, bueno, un profesorado fantástico... ...unos niños maravillosos... ...echamos un rato estupendo, la verdad es que sí... ...y por otro lado, pues estuvimos hablando con... ...con un chico y una chica que, bueno... ...pertenecen a una iniciativa a nivel nacional... ...que se está expandiendo, se está extendiendo... ...y que tiene vocación de llegar a ser partido político... ...se llama Podemos, y en este caso Podemos Jerez... ...y ellos nos contaron un poco en qué consiste todo esto... ...y cuáles son sus objetivos... ...así que, vamos a verlo. En la ruta que hemos emprendido por los colegios jerezanos... ...en esta ocasión nos hemos venido al Compañía de María... ...un colegio muy coqueto... ...y que vamos a conocer en profundidad. Bueno, pues ya estamos aquí... ...vamos a entrar en este patio fantástico interior... ...que fíjense, parece la cartuja... ...Helena Aguilar es la directora del colegio... ...Helena Encantada. Hola, igualmente. ¿Qué tal? ¿Me estás diciendo que parece que estamos en la cartuja o algo así? En la Alhambra más bien, ¿no? ¿O en la Alhambra, no? En la Alhambra, sí. El patio es de estilo árabe, tiene más de 150 años... ...esta casa fue un palacio, un palacete precioso... ...y se conserva magníficamente, sí. La verdad es que es una verdadera preciosidad. Un colegio muy coqueto, ¿no? Nada más entrar te encuentras con esto y dices... ...bueno, no es el típico colegio al que estamos acostumbrados, ¿no? No, por eso, porque es una... ...la escalera que está ahí en la entrada... ...si observa después los techos, están los techos pintados, decorados... ...después iremos a la capilla también... ...la parte de jardines que tiene... ...entonces el colegio es muy bonito porque históricamente... ...es un edificio antiguo que merece la pena visitarse. Bueno, la verdad es que sí. Bueno, vamos a hablar un poco del cole, ¿no? Del colegio Compañía de María, la historia, por ejemplo... ...¿cuánto tiempo lleva el colegio? Pues el 12 de junio cumplimos 125 años. No me digas. Ya mismo estamos de fiesta. Qué barbaridad, imagino que lo vais a celebrar, ¿no? Sí, 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 además vamos a presentar el 15 de mayo... ...todos los actos, vamos a tener ese primer acto... ...el 12 de junio, que es justo cuando cumple los 125 años... ...y a partir de ahí, en el curso que viene... ...pues cada mes iremos con una de las efemérides que tenemos. Ah, qué bien. El 15 de octubre fue la primera vez que hubo clase... ...pues el 15 de octubre también tendremos un acto... ...y así cumplir el año entero. Pues queremos estar muy pendientes a todos los actos. Sí, sí, avisamos, avisamos. Así que nos avisáis, nos avisáis. Bueno, aquí tenéis primaria y secundaria. Infantil, primaria y secundaria. Infantil también. Ahora vamos a ir también a infantil. Vamos a ir a verlo, ¿no? Y, no sé, cosas que quieras destacar, programas que estéis llevando a cabo... ...que a ti te gustaría que se supieran, porque claro, todos los colegios... Bueno, el centro, desde el año pasado, la Junta Andalucía nos lo autorizó... ...como centro bilingüe. Ah, ya soy centro bilingüe. Somos centro bilingüe. Entonces, vamos ahora mismo por segundo de primaria. Infantil completo es bilingüe. Tiene su profesora de fonética inglesa, los niños, a ver si ahora cuando vayamos... ...están ahí las de inglés. Y, hasta segundo de primaria, son bilingües. Después, los demás cursos hay un reforzamiento de inglés, se preparan para los examenes de Cambridge... ...eso a todos los niveles, ¿no? Sí. Pero bilingüe, sí, ya el centro desde el año pasado. Este es un colegio concertado también, ¿no? Es un colegio concertado. Un colegio concertado. ¿Religioso? Sí, un colegio católico. Un colegio católico. Concertado, sí. ¿Y aquí hay religiosos? No, 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 la titularidad... La titularidad no es... Son laicos, vamos, no son religiosos. No hay curas, ni hay... Tenemos capellán. Pero, no, no, el colegio ya desde el año 2004, las religiosos se marcharon y vendieron la titularidad del centro. Y es un grupo educativo el que tiene el colegio. ¿Y cuántos profesores hay en el colegio? 58. Qué barbaridad, ¿no? 58 profesores y 1.012, 1.014 alumnos. Madre mía. Bueno, pues, si te parece, Lina, vamos a ir... ¿Vamos a dar un paseo por el colegio? Exactamente. Sí, vamos a dar un paseo. Y tú nos vas destacando lo que a ti más te apetezca, porque yo entiendo que, claro, son mil y pico alumnos, todos no pueden salir, porque querrán salir todos, no creas, ¿eh? Sí, ellos si los dejamos salen, si los dejamos salen, seguro. Te lo aseguro. Pero, como todos no pueden salir, vamos a ir a la gruta, que es un espacio que no conoce casi nadie, que tenemos aquí dentro también. Vamos a dar un paseo. Bueno, estamos en otro patio, este descubierto en esta ocasión. Sí, este es el patio de la capilla. Por aquí está la otra puerta del colegio, porque todos los colegios de la Compañía María están construidos igual, tal como la fundadora dijo. La fundadora dijo que la iglesia tenía que estar en el centro, la comunidad a un lado y el colegio al otro. Y, de hecho, esa era la parte de las monjas, que han estado viviendo ahora el seminario últimamente aquí, y esta es la parte del colegio. Y todos están construidos igual, para que la capilla fuera el centro de la vida del colegio. Del cole, claro, como debe ser. Estamos escuchando unas vocecitas angelicales. Son los de la optativa de música, la opción de música de cuarto de eso. Que están ahora mismo cantando dentro de la capilla. Están cantando, porque la capilla tiene una acústica muy buena. No nos lo queremos perder eso. No, vamos a ir a escucharlos. Están cantando, porque la capilla tiene una acústica muy buena. Francisco, tú eres el profe de música, ¿no? Correcto, sí. ¿Y esto qué es un coro? ¿Es que hay varios coros en el colegio? ¿Es que todos cantan aquí muy bien? ¿Esto cómo es? Ellos son los alumnos de la asignatura opcional de cuarto, de secundaria. Ajá, pero bueno, ¿has hecho una selección? No, no, no. Todos son los alumnos de cuarto, sí. ¿Y cómo te han salido todos tan buenos cantores? Bueno, porque son buenos cantores. Sí. Correcto, sí. Qué alegría, ¿no? Oye, y qué buenos son estas... ¿Son buenos o lo aparentan? Son muy buenos, son muy buenos, sí. Sí, son buenos. Voy a hablar un momentito con ellos, a ver. Por ejemplo, por aquí, a ver, ¿esta chica cómo se llama? Paula. Paula, ¿tú? Carolina. Carolina, ¿y tú? Laura. Laura, a mí me gustaría preguntaros el nombre a todos. Todos vais a salir, ¿eh? Pues estáis cantando, estáis fantásticos. Me gustaría que me contáis un poco por qué estáis en el coro. ¿Por qué os gusta esto de cantar? No sé. ¿No sabes? ¿Por qué? ¿Tú? ¿Porque tú cantas normalmente en casa también o es solamente aquí en el coro? No, solo en el colegio. Solo en el colegio. ¿Y tú? Yo también. ¿Hay alguna que hay que cante realmente luego, aparte del coro, que le guste cantar? No sé. ¿Que se presente a la voz kids? Pues no, la música os gusta a todos, imagino, ¿no? Sí. ¿A ti, por ejemplo, qué cantante tú? A mí, Alejandro Sán. Alejandro Sán. ¿A ti? Pablo Alborán. Pablo Alborán, romántico, ella que es romántica. También Pablo Alborán. También Pablo Alborán. ¿Y a ti qué te gusta? No sé. ¿No lo sabes? ¿La música? ¿No te gusta la música? Sí, me gusta. Sí, pero no sabes qué cantar. Sí, hay mucha variedad. Te gusta de todo un poco. Sí. Bueno, ¿me cantáis otra cosita? ¿Pueden cantar otra cosita? Venga, a ver qué pueden cantarnos. Un trocito de algo, ¿vale? Para que nosotros lo pillemos con las cámaras, porque nos hemos quedado, yo por lo menos me he quedado con ganas de más, ¿eh? Los chicos ahí arriba, hola, ¿eh? Que los tengo muy lejos, ¿eh? Pero que coste que hay aquí un grupo de chicos estupendo también. Al fondo, precisamente, Elena, tenemos a la niña María, ¿no? Que es la que da nombre al colegio. Estamos en una capilla, la capilla es preciosa. La capilla es preciosa, la capilla es de José Esteve y, bueno, es una capilla neogótica, pero es muy bonita. Además, las vidrieras son preciosas. La luz que hay en la capilla y la acústica es buenísima. Y tenemos el coro alto, después está la parte de aquí, que era la tribuna donde las religiosas, bueno, había rejas y todo eso en el tiempo de la clausura. Y las logias de arriba, la iglesia es muy bonita, es muy bonita. Y sí, aquí está la niña María, que la niña María es la devoción del colegio, porque Santa Juana, cuando fundó en Burdeo, llegó el día de la presentación de la Virgen en el templo y presentó como modelo de persona, en lugar de a la Virgen María adulta, le quiso presentar a sus alumnas, en aquel momento, una imagen de una virgen niña, para que fuera de verdad el modelo a seguir. Y todos los colegios de la Compañía María, pues celebramos esa festividad, es la gran festividad junto con el día de la fundadora. ¿Y la sacáis en procesión? La sacamos en procesión, vamos a Capuchino, por la relación que tenemos con la hermandad de la Defensión. Entonces, vamos a Capuchino, la sacamos en procesión. Antes, bueno, antiguamente estaba un paseo por Jerez, la procesión era larguísima. ¿Me digas? Sí, sí. Y ya, bueno, aquí tenemos una eucaristía y después volvemos aquí al colegio. Bueno, este es el patio del recreo, ¿no? Este es el patio del recreo. Aquí se termina lo que era el palacio antiguamente, todos esos balcones que ven ahí arriba era el salón de baile del palacio, los techos están decorados y, bueno, toda esta parte de aquí eran los jardines. Esto le llamaban antiguamente la casa del jardín, cuando el palacio, porque de fotos que tenemos, desde aquí, esto era todo árboles, todo árboles. Hay árboles que a nosotros se nos han puesto enfermos, también hemos tenido que quitar. Sí, qué pena, ¿no? O sea, vamos, ahí tenemos un árbol ahí y medio fantástico. Bueno, tiene una encina que es una preciosidad. Esa encina es como el emblema del colegio, todo el mundo recuerda esa encina. La verdad es que sí, que es muy bonita. ¿Dónde vamos, Elena? Vamos a ir a la gruta. A la gruta, pues vamos a la gruta. Esto es un monumento fantástico. Este es un monumento al corazón de Jesús, este monumento es del año 35, así, esto lo hicieron las religiosas, no formaba parte del palacio, claro, esto es muy posterior, y es como el centro del colegio, el centro del jardín. Aquí nos convocamos para todo, lo mismo nos sirve de altar para la Eucaristía, que es el centro de todo. Tiene, bueno, pues distintas imágenes, está la fundadora del colegio, y bueno, pues nada. Lo que sí, el colegio desde fuera parece mucho más pequeño, ¿no? El colegio tiene 15.000 metros cuadrados, más de 15.000 metros cuadrados, el colegio es enorme, enorme. Además, es un colegio en el que se disfruta mucho del colegio. Los edificios están todos separados, que eso también es muy cómodo, es el pabellón de primero y segundo de esos, después, debajo están los de primero y de primaria que iremos más tarde, aquellos quinto y sexto, el gimnasio, infantil está allí detrás. Entonces, un colegio en el que se disfruta mucho del edificio. Ya. ¿Y vosotros qué os pasa? Venid por aquí. Que estáis locos por salir por la tele, ¿no? Es lo que yo estoy viendo, ¿no? Sí. Tú que llevas un pañuelito de estos... Ah, claro. Una braga. Una braga, ¿qué se llama? Es verdad que se llama una braga, realmente. Para abrigarte el cuellecito, ¿no, mi amor? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Carlos. Carlos, ¿tú en qué curso estás? En tercero. En tercero. ¿Y te va bien? Sí. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Conocimiento. Cono, le gusta cono. Oye, ¿y te gusta tu cole, compañera de María? Sí. Es un colegio precioso, ¿eh? Sí. Así que disfruta de él. Anda, a jugar. Esa que me está mirando con una carita como diciendo, tengo muchas ganas de salir por la tele, tengo muchas ganas de salir por la tele. Pues nada, ya salí. ¿Vamos para la gruta? Vamos para la gruta. Bueno, pues estamos llegando a la gruta, nos encontramos con... ...Carlos Martínez, que es el profesor que lleva todo este trabajo. Buenos días. Bueno, Carlos, encantado de conocerte. Cuéntame un poquito qué es eso de la gruta. Pues la gruta es el último vestigio que queda del antiguo gran jardín del colegio, que se conocía como la casa del jardín. Y está en un sitio protegido y en el que hace cinco o seis años, cuando entró el nuevo equipo directivo, pues decidió volver a recuperarlo. Vamos a ir viendo, que si te parece, ¿no? Sí, claro. Estaba lleno de malas hierbas a la altura de la... por encima de las personas y fuimos limpiándolo y fuimos descubriendo, bueno, por toda la arboleda que hay aquí en el recinto. Hay roble americano, hay acebuche, hay algún... también eucalipto. Perdona una cosita, pero ¿esta chica qué hace aquí? ¿La tenemos de jardinera o qué? Quitando las malas hierbas. Quitando las malas hierbas, ¿no? Que siempre hay. Pues dicen que mala hierba nunca muere, pero no es el caso, ¿no? No, porque tú las quitas y mueres, ¿no? ¿Tú cómo te llamas, corazón? Elena. Elena. ¿Y por qué estás aquí ahora mismo? Porque nos ha enviado don Carlos a limpiar la gruta. ¿A ti te gusta esto del tema de la naturaleza? Sí, está el campo, sí. Es una deportista buenísima. ¿Es una deportista buenísima, sí? ¿Por qué? Cuéntame. La gimnasia rítmica. ¿Has de gimnasia rítmica? ¿Y has ganado algún campeonato o algo así? Tercera de España. ¿Tercera de España? ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, ¿qué más? Vilarza Casares. Bueno, pues fíjense ustedes que estamos aquí con una gimnasta auténtica, tercera de España, gimnasia rítmica. ¡Qué elasticidad debes tener, ¿no? La vas desde muy pequeñita, imagino, ¿no? Desde los tres años. ¿Y tienes ahora? Catorce. Catorce. Pues eres muy guapa, además de una gran gimnasia. Gracias. Aquí te dejo con la mala hierba, ¿vale? Bueno, Carlos, sigue me contando. El romero lo plantamos hace cinco años, los alumnos de infantil, que eran unas pequeñas macetitas que tendrían cinco o seis centímetros, y fíjense ya ustedes cómo están. Ahí tenemos los abejorros polinizando. Oye, el romero da mucha suerte. Pues aquí tenemos bastante plantado. Hay un proyecto que se llama Mi amigo mayor del colegio, que son trabajos organizados a nivel de acción tutorial que hacen los alumnos de secundaria con los de infantil. Ajá. Y son muchos, a nivel cultural, de salidas, de muchas cosas, para tener ellos un amigo mayor en el colegio. Y una de las cosas es venir aquí en la época de plantar, y entre los dos siempre plantan algo. Y después vienen a cuidarlo, lo controlan, los mayores lo cuidan para que los chicos no se sientan mal cuando ven que de aquello... Es bonito, yo creo que es bonito eso de estar en contacto con la naturaleza, ¿no, Carlos? Sí, se intenta que con esta pequeña zona, pues, hacerle ver a los niños que todo no es cemento. Las primeras veces que entrábamos incluso les costaba andar, porque como el suelo no es liso, pues, bueno, andaban así un poco como patos, ¿no? Los caminos estos los hemos ido haciendo nosotros. Las piedrecitas que hay a los lados son del subsuelo de cuando arreglaron la calle Compañía, que pedimos permiso y nos lo dieron, e hicimos el caminito. También tenemos aquí un poco de resto del picudo rojo, que también ha atacado alguna palmera del colegio. Hay el picudo rojo, hay el picudo rojo, aquí están, ¿no? Lo último que se tuvo que cortar. Y también todos los años nos apuntamos a los programas educativos de la Junta de Andalucía y nos traen plantones de árboles, que era donde nos dirigimos, y se van trasladando aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, son madroños, que plantamos de cinco años, ya van creciendo para arriba. Pinos. Y esta es la mala hierba que quitamos y vuelve a crecer, pero tampoco la podemos quitar toda, porque si no, el agua, cuando llueve, pues iría llevándose la tierra. Entonces vamos quitando y poniendo otro tipo de plantas. La verdad es que es bonito, ¿eh? Eso de que los nenes tengan este contacto con el campo. Les hace querer más al colegio porque están haciendo cosas por el colegio. Son unos acebuches que plantamos hace también cinco años. Y aquí tenemos un pequeño grupo que está realizando el trasplante. Está un pimentero falso. O sea, tenéis de todo, ¿eh? Sí, aquí. Y lo que plantamos. Aquí tenemos un algarrobo, que también está creciendo poco a poco. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y estos chicos aquí? ¡Uh! Pues estamos viendo como estamos en la época del trasplante. Hay unos plantones nuevos que nos han traído. Y entonces estamos cambiando los que han crecido este año. Una maceta más grande. Y la maceta que queda libre, pues vamos plantando. Ajá. Aquí tenemos una zona que hemos creado un pequeño vivero con palés. ¡Qué bien! Y una tubería de riego. Ahora mismo, como está en invierno, cortamos el riego. Y están clasificados por zona. Aquí tenemos pino, aquí tenemos roble. Esta zona de trasplante hace buches. ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¡Fran! ¡Fran! Oye, ¿y qué estáis haciendo aquí? Pues aquí trasplantar para que se vea bonito el colegio. ¿Para que se vea bonito el colegio, no? Claro, porque vosotros el colegio es como vuestra casa, ¿no? Bueno, lo mismo. ¿Fran, ¿en qué curso estás? Yo en tercero de la ESO. En tercero de la ESO. Bueno, y a vosotros, ¿esto quién os ha enseñado a hacerlo? Pues el colegio y don Carlos. ¿Don Carlos principalmente? Don Carlos principalmente, sí. Y el colegio también. ¿Y os gusta eso de estar en contacto con la naturaleza? Sí, sí. Bonito. Es bonito, ¿no? Y por ejemplo, ahora cuando ha llovido tanto, ¿no os daba un poco de miedo que la lluvia arrasara con las plantas y tal, sí, no? Sí, pero bueno, también, por lo menos. ¿Vosotros la cuidáis, no? Nosotros la cuidamos, venimos aquí, don Carlos también. ¿Aquí venís todos los días? ¿Algunas veces? Algunas veces en semana, ¿no? Todos los días, no, porque claro, hay que hacer otras cosas, hay que estudiar matemáticas. Vamos a ver por aquí. No solo es don Carlos quien viene a la gruta ni quien estudia los árboles, desde el Departamento de Ciencias Naturales, la señorita Mercedes, pues aprovechando las diferentes épocas del año, vas con los alumnos y va viendo el crecimiento de los árboles cuando se le caen las hojas, cuando salen las flores, la recogida de semillas. O sea, que aprovechan para estudiar. Claro, se aprovechan. El año pasado con el trabajo de Mercedes, la Fundación González Gordon nos dio un premio por el estudio de los árboles. ¿Ah, sí? Y el año anterior por la rehabilitación de la gruta, porque hay un plan medioambiental que la verdad es que todo el profesor, desde los chiquititos hasta arriba, pues lo van llevando. Qué bien, pues la verdad es que me encanta, es un programa precioso. Let it be, let it be, let it be, let it be, whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Bueno, pues después del paseíto que nos hemos dado por el campo, no me lo esperaba. Es que nadie se imagina que eso está aquí dentro. La verdad es que no, estábamos comentando al cámara y yo diciendo, bueno, si es que no lo parece. La verdad es que dentro de los muros de un colegio nunca sabe uno lo que se puede encontrar. Sí, lo que se puede encontrar. Efectivamente. Bueno, pues estamos ahora en un sitio que nada más que por los dibujitos que hay en las paredes se puede adivinar que esto es ya la parte infantil. Esto infantil, esto es una delicia, esto es infantil, sí. Aquí están los pequeñines. Aquí están los que entran por primera vez en el colegio. Desde tres a cinco añitos, ¿no? De tres a cinco, sí. De tres a cinco añitos. Y hay varias aulas, veo que son varias, ¿no? Hay nueve. Nueve, nueve aulas. Sí, aquí hay siete y allí fuera dos, pero vamos, hay nueve. Nueve, nueve. Vamos a ir a una de ellas. Vamos a ver a una de ellas a ver cómo se están portando, ¿no? A ver qué están haciendo, ¿no? A ver qué hacen. Vamos a ver qué hacen. Hola. ¿Puedo bajar? ¿Sí? Venga, voy a bajar para hablar un poquito con vosotros y con vuestra profe. Quiero saber qué hacéis, que estáis ahí todos tan sentaditos, portándoos tan bien. Yo no me lo puedo creer. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina, ¿estos niños qué edades tienen? Cuatro años. Cuatro años. Mira, ¿se te va a quedar dedos, sí? Vá a la mano. Cuatro añitos tienes, ¿no? ¿Y qué están haciendo que están tan sentaditos? ¿Qué hemos hecho, Carmen? Un cuento. ¿Un cuento? ¿Y me puedes decir de qué iba el cuento? De una vaca. ¿Cómo se llama el cuento? La vaca lechera. La vaca lechera. Ah, la lechera se llama, ¿no? La vaca lechera era la canción. Tengo una vaca lechera, no. Es la lechera. El cuento de la lechera. Cuento de la lechera. El cuento de la lechera. Vente tú por aquí también, ya que estás de pie. ¿Y por qué hay algunos de pie y otros sentaditos? Aquí vamos a hacer un teatro. Ah, ¿que vas a hacer un teatro? Claro, y va a hacer cada uno su personaje. ¿Y podemos verlo? Sí. ¿Sí? Venga, yo estoy por aquí con el micrófono y hacéis el teatro. Yo como si no estuviera, ¿eh? ¿Vale? Venga, vamos a hacer el teatrito. Venga, señorita, cuando usted quiera. Venga, Carmen. Venga, profe. Carmen era la Elisa y la mamá, ¿verdad? ¿Qué le regaló a Carmen? ¿Qué le regaló a Elisa la mamá? Leche. ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿Por su...? Cumpleaños. Muy bien, ¿y qué le dijo Elisa a su mamá? Muchas gracias. Entonces, la mamá se quedó en la granja y ¿qué hizo Elisa? Comprar cosas. Se fue con la leche. Se fue con la leche. Se fue con la leche, iba caminando por el camino, ¿verdad? Y se encontró a su amiga Lucía, ¿verdad? Venga, Esperanza, levántate. ¿Y qué le dijo Lucía? ¿Qué le dijo? ¿Te quieres...? Te quieres venir. ¿Subir conmigo a mí...? A mi carro. ¿A mi carro? ¿Y qué le dijo Elisa? No. No, 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 que se me... Cae la leche. Que se me cae la leche. Entonces, se fue Lucía con su caminito, ¿verdad? ¿Y qué hizo Elisa? Siguió... El camino. ¿Y en qué iba pensando? En las cosas que quería comprar. En las cosas que quería comprar. ¿Y qué quería comprar? Huevos. Huevos. ¿Para qué? Para que crezcan los pollitos. Para que crezcan los pollitos. Y después quería vender... Vender. Venderlos. ¿Y qué quería comprar? Bueno, yo os voy a dejar aquí, que no quiero yo tampoco interrumpiros, porque ¿sabes qué pasa también? Que se me cortan un poquito con la tele. Entonces, no hacen el teatrillo tan bien como podrían hacerlo. Aún así, lo estáis haciendo fenomenal. Además, me encanta veros aquí a todos tan sentaditos, portándoos tan bien, mirándome con esa cara tan guapa. Mírame, mírame, mírame que yo te veo esos ojos. Mírame qué cara. Mírame qué cara. Que son todos unos muñecos. Pues nada, que sigáis, ¿eh? Haciendo el cuento. Pero vamos a hacer una cosita, si os parece, sin gritar ni nada, pero vamos a despedirnos de la cámara, ¿eh? Y le decimos... Adiós. 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 Se puede? Yes, come in. Ah, thank you, thank you. Can you hear? You say, what do you say? Good morning. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¿Quieres estar en la sala? ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¡Reyes! ¿Tú eres la profe de inglés? Sí, le damos clases en inglés. ¡Claro! Porque el centro es bilingüe y ellos están en primero, con lo cual están aprendiendo a hacer cosas en inglés. Estamos trabajando en inglés como un vehículo de comunicación en diferentes áreas, como bien puede ser la plástica o conocimiento del medio. ¿Ahora mismo que están en plástica? Bueno, ahora mismo estamos trabajando conocimiento del medio, las estaciones, el ciclo del agua y habíamos dejado un poquito ya apartado el dibujito para Some Valentine's Day. ¡Ah! Bueno, vamos a ver qué me pueden contar, a ver qué me pueden contar. Hola. 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 Hello. My name is Diana. No haces falta que él se lo pregunte. Your name is Diana and how old are you? Six. ¿Six? Le he preguntado cuántos años tienes y me ha dicho que tienes seis. O sea, vamos, están en inglés. What are you doing? I'm doing a carton of Valentine. Es que hemos venido el día de San Valentín. Cuando esto se emita ya habrá pasado. Pero están preparando y le he preguntado yo, ¿qué estás haciendo? Y dice, mi carta de San Valentín. ¿Y a quién se la estás dedicando la carta de San Valentín? ¿Para quién es? Ya eso me lo puedes decir en español, si te parece. ¿Y qué es lo que tiene el día de tu mano? A mi mamá y a mi papá. A mi mamá y a mi papá, ¿no? Ah, para mamá y a mi papá. ¿Te amabas a mamá y a papá? Sí. Sí, claro que sí. Bueno, la verdad es que... ¿Hablan inglés? Quiero decir, ¿lo hablan? Algunos de ellos ya van comunicándose en inglés. Otros lo entienden todo. Porque ahora, por ejemplo, estamos explicando el ciclo del agua. Entonces ya, pues, gesticulando con mucha mímica, mucho movimiento. Ellos son capaces de reproducir el ciclo del agua. Pues todo, todo perfectamente en inglés. Diciendo, pues, como el sol calienta el agua, el agua se evapora. Porque si quieres te lo demuestran. Venga, a ver que me lo demuestra alguien. ¿Van a explicar el ciclo del agua? Sí, muy bien. Venga, van a explicar el ciclo del agua. ¿Puede? Pablo, voy a dar la música. ¿De Clearación? ¿Puede? ¿De Ine een... ¿De Ine una... Ine een... ¿De Ine een... ¿De Ine een... ¿De Ine een... Okay, the... Every... Yes, sit down, Elena. We can sit down. Okay, so we are going to start... We are going to start... We are going to start... Showing them... How we do the water cycle. Ok, so the sun heats the water, the water evaporates, the vapor forms clouds, the wind flows, the clouds cool and eat rain. A, B, rear, free breath, go super late, and go see which is the truth, almost there, again. Pablo, sit down! Oye, Pablo es un loco suelto. Hay de todo. Ahora, esta es británica, es británica. No, no, no es británica, pero ella habla muy bien inglés. Pero ella habla muy bien inglés. Muy, muy bien. Y saben mucho de números porque hemos estado trabajando con los números. Entonces, se sabe, son capaces de... Tú les das un número en la pizarra, le escribes un número y ellos, bueno, son capaces de llegar ya hasta el mil y pico. Si le escribes cualquier número... Bueno, chicos, pues yo me tengo que ir. Entonces, lo que vamos a hacer es que me vais a decir adiós, pero en inglés, ¿no? Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bueno, el colegio tiene su comedor y tiene su buena cocina. Vaya cocina. Y ahora nos vamos a trasladar y todo para ponerla mejor. Pero sí, la comida está muy bien porque se cocina aquí. O sea, no es de catering, como nosotros. No, no, no es de catering. Tenemos aquí Angustia, que cocina perfectamente en Inmarga. Y entonces, pues, la verdad es que hacen menú para los niños que tengan algún problema de alimentación. ¿Ah, sí? Y, bueno, pues la comida está hecha aquí diariamente. Y los bocadillos del recreo. Y, bueno, unos menús fantásticos. Pero, bueno, vamos a ver. ¿Esto para cuántos niños? ¿Cuántos niños comen en el comedor normalmente? Doscientos. Doscientos. Marta y jueves están comiendo doscientos niños. ¿Doscientos niños? Doscientos niños, aparte del profesorado también. ¿Y lo de los bocadillos para el recreo, por qué? También, hombre, porque se lo llevan de aquí ya calentito, recién hecho, la tortillita, el vinco con queso. ¿O sea, que no lo traen de casa? No, lo traen de casa. Algunos sí, eso ya depende cada uno. Algunos sí, otros no. Lo compran aquí. Lo compran aquí, su bocadillo se lo llevan, ¿no? Y ya se lo comen en el patio. ¡Muchiquísimo! ¡El bocadillo! ¡El bocadillo alimenta, eh! Mira, de tortilla, calentito, con queso, salami, chorizo también. Y enséñame qué estáis haciendo de comer hoy. Pues tenemos macarrona a la boloñesa. Aquí tengo yo mi carne picada, mi cebolla, mi puerro, para tener ya mis fonditos, para después coger los macarrones. Con macarrones es un éxito, seguro, ¿no? Sí. Los niños repiten. Me encanta. ¿Y qué otras comidas hacéis aquí, normalmente? Pues mira, aquí tenemos de todo, muy variado. Hoy tenemos también pescado, hacemos su puchero, su crema de verduras que hicimos ayer, su filetito, casi todo al horno, me gusta a mí. ¿Ah? ¿Te gusta cocinarlo? Sí, al horno mucho. Es más dietético, es más sano. Es más sano. Si su verdura no ve, hoy lo lleva a su pescadito, al horno, que también va al horno, y ahora su verdurita también metía cosita dentro de su pesca. Y digo yo, Elena, ¿qué les cuesta comer en el panorama? Pues, es que depende, porque hay quien… Hay el mercado. Por la tarde. Ah, porque aquí hay clases por la tarde. Martes y jueves. Martes y jueves. ¿Y esos días salen antes por la mañana? Salen antes, pero después… El que se queda en el comedor tiene sus monitores hasta que empieza… Hasta que empieza por la tarde. Igual que los otros días, que como hay actividades extraescolares también por la tarde, hay fútbol, hay gimnasia rítmica, muchas cosas. Pues, se quedan aquí con monitores que los cuidan, igual que en el comedor. Qué bien, me encantan, me encantan a mí estos colegios, de verdad… No, además los menú están controlados, vienen organizados, están controlados por nutricionistas. Muy bien. Pues, la verdad es que es una alegría y además la cocina limpia, la cocina tan blanquita, todo tan ordenadito. Yo creo que es bonito. Nos hemos metido… Se puede decir perfectamente que en el Colegio Compañía de María nos hemos metido hasta la cocina. Y cuando la noche es llena, hay aún una luz que brinda en mí. Brinda hasta mañana, déjala ser. Bueno pues, Elena, la verdad es que visitar a mil y pico alumnos y un colegio que es tan enorme, es complicado. Pero yo creo que nos hemos quedado con la esencia y hemos visto realmente… Yo creo que todos los que vayan a ver este reportaje van a ver el Colegio Compañía de María. Sí, el Colegio Compañía de María. Bueno, hemos intentado que sean niños de distintas edades para que lleven una muestra del alumnado que tenemos en el colegio. Y también una pequeña muestra de algunas de las actividades que tenemos, ¿no? Y bueno, pues cuando quieran vuelven otra vez y así les podemos enseñar más cosas. Claro que sí, además cuando tengáis alguna festividad o alguna cosita, algún acto que tengáis, que siempre nos aviséis que nosotros venís, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias, gracias. Un colegio precioso tenéis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, pues esperando que todo haya sido de su agrado y que hayan entrado en calorcito como yo, que esto ya más a gustito, pues vamos a despedir el programa de hoy. Lo hacemos como siempre hasta el próximo miércoles deseándole que sean muy, pero que muy felices. Adiós. 2 2 Van 1 2 1 Gracias por ver el video.